En la noche de ayer se encontró el cuerpo de la señora Sonia Aran, quien es la esposa del empresario Alfonso Aran. Según la policía fue asesinada por un sujeto armado, que también se acogedó de alguna forma. La policía dice que a punto se encuentra la vivienda. La policía dice que a punto se encuentra la vivienda. La policía dice que a punto se encuentra la vivienda. La policía dice que a punto se encuentra la vivienda. ¿Estás bien? ¿Sabe? Me siento muy solo sin mi esposa. ¿Estás bien? Está bien. Nos estamos quedando de acuerdo. Permiso. ¿Estás bien? ¿Se puede? Adelante, detective. ¿Alguna nueva noticia? Sí. Resuelta que tengo que hacer una investigación entre todos los empleados de su empresa. Muchas sorprendas. Y yo voy a presentar la noticia. Yo no entiendo el motivo de tu asombro, Vanessa. Era obvio que la... No entiendo el motivo de tu asombro, Vanessa. No entiendo el motivo de tu asesino de Sonia en la cárcel. No entiendo el motivo de tu asesino de Sonia en la cárcel. Yo no, yo, yo no veo cómo le va a dar. Voy a ponerle una carta nominada al detective con la descripción del asesino. Se le puede ayudar de quita. ¿Cómo les voy a dejar tan solita después de todo el dinero que me han dado a ganar? No entiendo. ¡Ahora! Bye-bye. Ap chats yo later, you guys. por aquí